Estamos cultivando también, desarrollando el avestruz. El avestruz es introducida, no es original de nuestro país. Y esta avestruz produce más que una vaca, parece mentira. Un avestruz pone 60 huevos. De los 60 huevos, estamos teniendo la experiencia ya que se gozan 40 pichones. Esos 40 pichones al año tienen 4 toneladas de carne, a 100 kilos cada pichón. ¡Gracias!